Skull, mis fieles, un bienvenido a un nuevo video creative de destrucción Bueno, modo rápido Con compañeros random Y como siempre decís Abandonas a tus compañeros Cuando no es así, ellos me abandonan a mi Si no, ellos ganarían conmigo Ellos acaban muertos y yo ganando Así que por algo será, por algo será Vamos a ir donde el quiera Así que a ver No habla ¿Dónde quieres ir? Marca, no marca Muy bien, empezamos bien Ya la gente que no marque se dirá su puta bola Sin avisar de donde va a ir ni nada No saben jugar en equipo No saben jugar en equipo Definitivamente, no saben ¿Qué haces? No quiero partirme Las piernas Voy a tirar a la pared Buenísimos tiros, tío O sea, buenísimos tiros Han sido los mejores tiros de mi vida ¿Para qué engañaros? Los mejores tiros de mi vida Me cago en mi existencia Y por eso, señores Yo no uso escopetas en esta Por eso Por eso Voy a poner esto aquí Pondré esto aquí Pondré esto aquí Compañero, ¿dónde estás? Dime ¿Qué es lo que tú querés hacer? Venga, pa' mí Quita, hombre Quita No ha dejado No ha dejado ni pipas No ha dejado ni pipas, compañero Voy a llevar esto Que tiene más munición Claro que sí Retrocede ¿A dónde vas a retroceder? Si está el área para atrás Voy a ello Tira pa'lante, hombre Tú pa'lante Mata a gente Mira Allí Allí, allí Tira pa' allá Vamos Mira, mira, mira Cómo se la come Mira Toma ¿Has visto, compañero? Así Venga Vete conmigo, mira Que aquí hay otro, mira Ahí Mira, mira Mira, mira, mira Toma ¿Has visto, compañero? Cómo se hacen las cosas Mira Y ahí hay otro, mira Aquí detrás de esta pared Hay otro caballero Que también se va a morir ¿Has visto? Venga, vete Vamos a seguir aquí matando gente Hombre Mira Por allí por la derecha baja uno Pero Ya iré luego Que no tengo materiales Rompete Pensaba que tenía algo de material Pero resulta que no tengo nada, compañero ¿Me ha quedado el RPG? Sí, porque es una zona pequeña No vamos a usar Sniper Así que Pasaré de la sniper por el momento Y pasaré Básicamente Todo lo que hay aquí ¿Qué, compañero? ¿Bien? ¿Has luchado bien? Venga, me alegro Vente, vamos a por este Ven ¡Brr! Mente por aquí ¡Ey! Hay dos personitas aquí Compañero Echame una manita, primo Vamos a sacar La escopeta De la feria Te has hecho muy bien, compañero Te has llevado tú las dos kills Pero bueno No pasa nada Yo no No te guardo rencor Por estas cosas, eh No, no te lo voy a guardar Ahora sí Te vas a esperar Que yo Le voy a echar este botiquín No pasa nada Si en verdad Yo no les he hecho daño Llévate tus kills No pasa nada Venga, vamos Ninguno tenía una SCAR, ¿verdad? No tenía ninguno una... Es que no me gusta esto Yo voy a cambiarlo Y no con doble subfusión A ver Para el otro lado, compi ¿Dónde estás? Bicho ¿Qué hace ahí? ¿Compañero? Llévate un poquito de material Llévate un poquito de material Venga, compañero Dios mío Habéis visto mi cara de miedo, ¿no? Lo habéis visto, ¿verdad? Lo habéis... Lo habéis... Lo habéis visto igual que lo he visto yo Mmm... Doble subfusil... Doble subfusil sin escopeta mejor Porque para lo que estoy haciendo la escopeta Para lo que estoy haciendo con la escopeta Mejor la dejamos No vaya a ser Que al final Me pegue un escopetazo yo a mí mismo Vamos a ver Tirar el material Tan solo nos quedan cuatro, ¿eh, compi? Tan solo nos quedan cuatro personitas Vamos a tirar esto No, no, no No van a estar ahí No van a estar ahí He tenido que tirar en otro lado Claro que sí, campeón Me lo dice a mí Si tú vas por detrás Corre, venga Chapa ya Chapa ya, compañero Vamos Vamos a mejorar esto Vamos bien De materiales Mete Te voy poniendo yo las rampas por aquí Para que tú subas Mira cómo te construyo Mira, mira ¡Burri! Muy bien A ver Compi Nos faltan dos personas Han subido aquí Aquí, aquí, aquí están Venga, uno fuera ¿Viste, compañero? Vamos Vamos Ayúdame Venga Para meterle prisa al compañero Que se te muere Que se te muere Pues nada Que se te muere Ven a revivirle No vengas Se te murió Ah, ahora viene Venga, compañero Muy bien Así se hace ¡Eh! Que más gente por ahí, compañero Lleva cuidado, ¿eh? Vamos a matarlo Vamos, vamos Si esto ya está ganado, compi ¡Ay! Que son dos setillos ¡Ay! Que gracioso ¡Qué gracioso! Son dos setitas Me gusta Me gusta la fiesta Vamos, compañero Cuéntalo tú Yo tiro granadas de estas Dale calor Dale calor Dale calor Dale calor Vamos, compi Confío en ti Bueno, pues ya lo mato yo Pues esto sería Jugando con el compañero Random Para que luego me digáis Cinco kills Y el cuatro La mitad de daño Venga, vamos a darte un like Un like Como el que le tenéis que pegar A este vídeo, hombre Que he ido con el compañero Como vosotros queréis No le abandoné en ningún momento Y he hecho todo el rato Lo que él ha dicho Yo he ido Obedeciendo lo que él decía Así que nada Espero que os haya molado el vídeo Si es así, ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Suscribiros y activar la campanita Para que os llegue la notificación Y os recuerdo que este sábado Es el pedazo de evento De 1200 diamantes Deberíais mirar el vídeo Deberíais mirar el vídeo Donde os explica todo Que llegado el evento No se responderán dudas Y los que tengan dudas Pues Tendrán que ver el vídeo antes Un saludo Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!